Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Legend of Smoshfront y estamos en el capítulo día 39, si mal no recuerdo de esta serie de videos diarios y la temática de hoy, bueno vamos a hacer varias cosas pero la temática principal de hoy va a ser, nos vamos a ir de compras en la tienda de PV de Guild vs. Guild, esa es una y vamos a orar en la estatua, porque todavía tenemos impulso de oración y vamos a tratar de mejorar un poquito las estadísticas sobre todo para la build de PVP, a ver si tenemos suerte vamos a hacer también, vamos a subir también espaldar y talentos, que tenemos varias cositas por ahí, así que bueno va a estar cargadito, primero bueno tenemos para subirle un nivel a la lámpara, así que ya vamos 4 segmentos nos faltan solo 2, así que bueno hay que seguir dándole duro ahí nos queda de otra, tenemos estas poquitas de lámpara, así que vamos a ponerlas aquí a abrir, a ver si nos toca algo interesante en el video, que hace rato que no nos toca nada fíjense que seguimos con las mismas 6 cositas doradas han salido algunas, ayer creo que salieron un par pero de las que ya tenía, así que no se puede hacer nada ah bueno mira, aquí nos salió un, pero no nos sirve porque esta es aunque esta tiene crítico de habilidad, no nos sirve porque esta tiene porque esta, no voy a cambiar a algo que no sea doradito entonces seguimos ahí dándole miren otro evento que tenemos por ahí, que vamos a hacer un video aparte porque esto todavía no le he entrado, es el tema este de los golpes culinarios que se ve interesante, se ve bien simpático entonces vamos a hacer un videito por ahí en otra nota, tenemos una noticia por ahí que acaba de salir hace poquito y es que va a haber una colaboración disculpen en la parte de anuncios creo que fue que lo sacaron va a haber una colaboración con, con, en el, del juego con otra, otra serie animada por ahí, que no sé exactamente que es, porque aparece como una ranita ahí en el centro y de hecho tenemos que, hay un evento ahí como de adivinar que es, pero bueno, se va a venir una colaboración con otra serie animada que no sé cuál es, pues yo soy malo pa' eso pero pilas por ahí que se viene eso así que está divertido, que me encanta muchísimo que están metiendo y metiendo contenidos como locos, buenísimo super bien entonces bueno, miren, vámonos rápidamente aquí típico, verdad vamos a terminar de agarrar aquí esta cosita de aquí no llegamos ni de casualidad a los, a los 60 pero bueno nos vamos a meter aquí en la, en la en el parking, a ver que nos salió aquí bueno, interesante aquí, ah frutitas, buenísimo nos sirve también para la parte de minas nice, parte de lo que estábamos buscando aquí, eh, chévere agarramos esto eso, Clubwinder también, necesitamos llegar a por lo menos 1200, y bueno, una motito necesitamos llegar a 1200 y, y de la parte de la mina bueno, esto me pongo a hacerlo yo con calma porque esto me va a tomar tiempo pero fíjense que ya estamos cerca de los 10k así que, super cool miren, vámonos de una vez a vamos a orar primero entonces nos vamos a meter acá fíjense, yo lo que quiero hacer a ver, esta me parece que está bien o sea, no me quiero arriesgar a rolear esta eh, para buscar una doble S con tan poquito si tuviera como 100.000, tal vez me arriesgara pero acá, por ejemplo, esta la quiero, la quiero quitar puede ser daño de habilidad definitivamente me gustaría daño de habilidad porque ya tengo dos de ataque global eh, pero bueno si sale un ataque global S o doble S igual no me quejo entonces vamos a darle a ver que nos sale resistencia crítica no nos sirve B tampoco necesitamos S o doble S ajá daño de habilidad S voy a seguir queremos doble S defensa global no nos sirve ahora no me sale nada bueno y me quedo chucuto pero así es la vida que se le va a hacer miren, vamos aquí pum pum daño de compañero no nos sirve daño de jefe daño de habilidad ah, no nos sirve ya me estoy preocupando daño de jefe no me sirve ataque global S es muy poquito daño de compañero doble S si, no me sirve daño miren, voy a dejarlo así porque eh, no, me queda muy poquito entonces no, no me voy a arriesgar a que no me salga algo que que después me quede la vila y toda chucuta pero bueno, algo nos ayudó tuvimos suerte ahí que sacamos daño de habilidad eh, me gustaría tal vez bueno, aquí en todo caso si vamos a cambiar algo sería esta porque esta está más alta y ahí le vamos viendo y esta, oye, esta sí me parece que está súper bien cambiaría a esta pero como les dije para tratar de sacar doble S pero ya sería cuando tenga por lo menos 100 mil de eso vamos a ver cómo quedamos aquí quiero estar por lo menos en el top 20 para poder agarrar al menos dos cositos de esos para la tienda estamos de 11 estamos bien eh, lo ideal sería poder quedar top 10 pero va a estar difícil porque en el top 10 agarramos 3 y justamente es lo que nos hace falta para la tienda fíjense para poder agarrar la nube pero bueno, vamos a ver qué tal nos va ahí entonces bueno miren, lo siguiente que vamos a hacer es como ya les dije que es parte del video es, nos vamos a ir a la tiendita de Clam vs Clam y es que ya eh, ya podemos ya llegamos al menos a 10 mil entonces ya podemos comprar otra cosa entonces fíjense ya nosotros compramos la matriz del tarot que es la ideal para un mago estas dos, como ya se los he dicho pueden servir para otro tipo de bueno, esta también podría servir para para nosotros pero ya de aquí en más es preferible irse primero a buscar las almas rojas entonces fíjense eh, si fuese otra clase que no sea mago yo diría que primero se vayan a esto y después irían por las por estas habilidades pero bueno, fíjense aquí tenemos entonces aquí podemos sacar eh, daño de ataque básico que ya la tenemos daño por combo que no nos sirve pero ya la tenemos daño de contraataque no nos sirve daño crítico puede ser anticrítico no es para nosotros ataque, defensa o vida ataque, defensa y vida ya lo tenemos daño básico ya lo tenemos daño en combo ya lo tenemos contraataque no nos sirve y anticrítico tampoco entonces lo único que nos queda es daño crítico no es que sea como uff, que bruto a lo mejor para un mago pero igual los magos hacen daño con las básicas y todo eso y si eso hace crítico al final nos va a ayudar entonces nos vamos a lanzar la aventura si ya me derrotaron nada más podemos comprar una sola y la verdad que como esto es la primera vez que lo estoy comprando no tengo ni idea como funciona este tema vamos a meternos aquí a ver si es que uno aquí por ejemplo esta de que era bono de daño crítico liberamos y nos metemos aquí agarramos aquí y porque me dice daño de ataque básico ah no aquí selecciono daño de combo daño de contraataque resistencia bono de daño crítico esa es la que queremos confirmamos confirmamos si pum y metemos nuestra incorporamos perfecto entonces vamos a vender esto que ya no nos sirve ah y vamos a por lo menos subirle ahí un par de nivelitos quiero guardar no me quiero gastar todo esto porque quiero guardar para vamos a dejarla en dos como estaba antes ok y esto fíjense ya nos subió a 19 millones de pago y miren ya estamos full nos quedan solamente estas dos estoy estoy farmeando aquí para hacerles un videito fíjense que ya llevo 61 cuando llegue a 100 vamos a hacer un videito aquí de de el gacha este de almas a ver que nos sale por ahí de bueno pero bueno ya entonces ya vieron hicimos nuestra nuestra compra así que super cool y aquí no nos salió nada así que qué pena y de acá de este evento vamos a seguir acumulando cositas que podemos reclamar esto por ejemplo esto y creo que aquí se nos va a acabar la fiesta eso es lo malo de este evento no bueno todavía quedan cositas ahí que podemos hacer derrotar enemigos tirada de habilidad no sé qué tirada de compañero bueno todavía hay algunas cosillas ahí que podemos agarrar pero en todo caso vamos a llegar a 2 4 6 8 10 12 14 14 más vamos a llegar a 84 todavía nos faltan 16 para llegar a 100 bueno vamos a hacer por ahí les dejé un videito aparte de mi estrategia para esto y después si logro llegar a los 100 vamos a hacer otro videito entonces mira aquí salió algo ajá crítico de habilidad ah está más está poquita esto vendemos confirmamos y aquí creo que se nos va a acabar a la fiesta y no vamos a tener ninguno doradito ok chiquillos entonces mira vamos para allá para cerrar el video nos vamos a ir a la parte de talentos y les cuento algo fíjense hicimos hoy hoy nos apareció ya un nivel más el nivel 4 creo que sí y gente me costó un mundo el último piso el 4-5 y mi madre estuvo rudo tuve que cambiar builds hacer un montón de corridas no sé qué y al final lo vencí por un pelo de rana calva pero déjenme decirles que ya está rudo por dicha ahora podemos vamos a vender aquí por dicha ahora podemos hacer como una batalla rápida de las dificultades que ya pasamos entonces no tengo que volver a pasar por eso pero yo ya para la dificultad 5 eso está rudo esperemos que de aquí a allá pueda subir un montón de power y cosas porque si no se nos va a poner la cosa complicada para que lo tengan por ahí presente entonces bueno listo vámonos aquí para ir cerrando ok entonces miren tengo como curiosidad lo que pasa es que aquí no nos va a rendir esto como para ver si llegara al nivel más alto de acá volvemos a hacer un salto cuántico importante entonces como tengo esa duda y no sé y no creo que esto nos vaya a alcanzar porque fíjense que aquí ya nos está pidiendo 88 yo me voy a ir por esta que ya sé que voy a hacer un salto cuántico en defensa que seguramente nos va a ayudar cuando lleguemos al nivel 40 entonces prefiero lanzarme por aquí que si nos alcanza y fíjense de 2981 vamos a pasar 6220 entonces vamos a emparejarlos nos lanzamos ese salto cuántico que fue importante fíjense que llegamos a 19.170 de power lo cual está súper bien y ya de aquí en más creo que aquí no vamos a poder hacer nada aquí tampoco yo voy a voy a guardar para subir o ataque o salvo ahí ya después decido que cuál de las dos me voy a ir pero ahora nos vamos a ir a la parte de talento que tenemos 46 y tampoco es que qué bruto qué montón ¿verdad? estaba tentado a seguir subiendo el tema de vida básica pero la verdad es que prefiero ir avanzando en estas cosas para desbloquear aquí esto ¿no? este entonces y prefiero entonces seguir metiéndole 10-10 a todo para poder desbloquear entonces basado en eso vamos a seguir subiendo el tema de daño de habilidad pum y fíjense que ya tenemos 40% más de daño de habilidad el próximo es 36 nos quedan 15 así que bueno por ahora lo vamos a dejar así podría ser tal vez subir esto sí yo creo que voy a meterle aquí para subir porque nos sube bastante la defensa y vamos a darle otra vez está bien yo creo que así con eso va bien le metimos que como 200.000 de power más o menos así que no está mal igual esto necesitamos llevarlo a 10 así que no estamos desperdiciando nada y yo creo que para mañana vamos a tener suficientes de esto como para meterle otro más y ponerle 50% más de daño de habilidad así que bueno así vamos gente poco a poco vamos mejorando el power fíjense que ya vamos por 19-200 sigo ahorrando diamantes 58 necesito 70 para poder comprar 2000 clock winder en la tienda y llegar aquí a 1200 que de aquí al lunes seguro lo hago y ya con eso serían 3200 que es exactamente lo que hace falta para completar las cuatro rondas del evento de montura más allá de eso no creo que vaya a poder hacer porque es difícil y ya no tengo más diamantes o sea de hecho tengo que llegar aquí a 70.000 o sea necesito 12.000 diamantes más pues yo creo que de aquí al lunes los puedo tener entonces por eso no estamos gastando diamantes en absolutamente nada más igual por ahí les dejé un video bueno no sé creo que el video va a salir mañana de la estrategia que sigo yo para el tema de gastos de diamantes o sea bueno gente por ahora eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscríbanse al canal y hasta un próximo video bye bye y